¡Alright! ¡Vamos a comenzar mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados a esta segunda edición del día de hoy, 8 de mayo 2020. ¡Vamos a comenzar! Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a ver la cobertura de noticias. Hoy las nóminas no agrícolas. Bueno, bueno, la que está preparándose. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando, mis queridísimos traders. Os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os gustan. Y tenéis amigos traders o contactos que les gusta el trading, pues lo mismo. Compartir es vivir. Vamos a ver los datos, que van a ser una locura. Esos likes que ya os veo. Gracias. Voy a compartir. Voy a compartir. ¡Listo! Esos likes, esos likes. Muchas gracias, chicos. Vamos a empezar. He puesto esta foto, sí, porque esta es la foto... Hay varias de este hombre. Estos son traders del floor. Bueno, pueden ser... Dealers, pueden ser runners, pueden ser... Bueno, en este caso son clerks. No son, son... Son... Institucionales, ¿vale? Todo esto son institucionales que ejecutan en nombre de los clientes. Pero bueno, esto es la bolsa de Wall Street. Esto es Nise. Esta foto es típica, ¿no? Esta foto es de... Sale la noticia y es como... ¡No! Hay varias, hay varias de traders, ¿no? En el parqué. Con unas caras de susto. Por eso la he puesto. Porque así se nos va a quedar la cara cuando veamos la noticia. Pero antes de empezar... Y este hombre, además, es que creo que tiene varias. Le han hecho varias ya a este mismo trader, me suena. Pero antes de empezar, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right. Vamos a comenzar. A ver, un momentito. Que voy a abrir el chat. Listo. Hola Edwin, hola Casimiro, Zambrano, Pablo, Harold, Diego. Rafael, Alexander, Andrés, Cuacuac, Sarabia, Juan Pablo. He perdido los comentarios otra vez. ¿Qué pasa? Rafael, Jorge, Haifor. Muchas gracias a todos. He perdido algún comentario. Cristian, buenos días. Un abrazo. Yo estoy aquí todos los días, Cristian. Si no me ves en las clases es porque no entras. Pero... Ronnie, pura vida. Un abrazo a todos. Gracias, Cristian, DC, P. Lo vamos a mirar luego, la Sebastián. Gracias a todos por vuestros comentarios. Por estar aquí, como siempre. Un abrazo muy fuerte a todos. Pura vida. Kiko, Jan, Mauricio, Jorge, DC, EP. A ver, un momento. Bueno, todavía no la han lanzado la moneda, ¿vale? Y tendrá una equivalencia 1 a 1 con el Yuan. No se podrá minar. Y no estará ligada a una cuenta bancaria. Bueno, pues está de momento. No va a ser una cripto per se. Va a ser como una copia del Yuan digital. Haré un especial sobre esto luego. Otro día, ¿vale? Sobre estas monedas digitales. Y el futuro de la banca. Porque al final es un poco a donde vamos también. Hola, Josep, Jefferson, Steli, Axel, Fernando, Michael, Pablo, Eric. Andrés, buenos días. El euro dólar está en ping pong. Ping pong trader. Así es. Ping pong trading. Hola, Omar, Edgar. Chuy. Estaba viendo el euro dólar aquí en diario. Bueno, para el que no lo sepa, ahora mismo tenemos dentro de un ratillo, tenemos non-farm payrolls. Se esperan 2.2 millones de cambios, de pérdidas de trabajo, cambio en el mes, durante todo este mes, excluyendo el sector agrícola, por supuesto. También están las ganancias por hora, la media de ganancias por hora mensual. Y también tenemos el desempleo de Estados, de Canadá, perdón, de Canadá también. La tasa de desempleo y también el cambio que ha habido de un mes a otro. Se esperan 4 millones. O sea que muy atentos al canadiense y muy atentos al dólar. Mucha suerte, Tiago, pero entrar ahora no sé si es el mejor momento. Hola, Alejandro, bienvenido. Voy a dejar un momento hecho ya el euro dólar, graficado. Yo no sé si es un buen momento entrar ahora. Yo no tengo posición. Cerré el euro yen de esta mañana. Hello. Hola, Marta. Hablo. Yo no tengo ningún trade. Cerré el euro yen de esta mañana. El euro dólar para mí estaba muy en rango todavía. Y ahora la noticia justo, Tiago, yo no sé si es el mejor momento. Es cierto que has pillado el Fibo, el nivel de Fibo, que está perfecto, este nivel. Como veis, tienen un alto grado de funcionamiento, de respeto. No siempre, obviamente, pero funciona muy bien. Ese es el 1.0820 que comentaba Tiago. De momento bien. El tema es que ahora en la noticia, pues esto es como tirar una cara o cruz. O sea... Bueno, no lo sé, Pablo. Yo no creo que Paul Tudor y George haga mucho trading. Lo dudo mucho. Y también, no sé, no he visto su cuenta. No he visto sus posiciones. A veces estos personajes dicen eso y lo que está es vendiendo. No, yo voy a comprar no sé cuánto tal y lo hace para inflar el mercado. Para que la gente piense, bueno, pues si compra a este tío que es tan bueno, yo también voy a comprar. Y a lo mejor él lo que quiere es vender. Entonces no os fiéis mucho tampoco de... Como yo no he visto las posiciones que tiene abiertas, no he visto su banco. O su cuenta, no sé qué posiciones tiene. Por lo tanto no me fiaría yo mucho. No podemos mirar el Bitcoin, pero vamos. Esto es el Bitcoin dólar. El semanal. Me he cogido algo de fuerza ahora, es cierto. He cogido algo de fuerza. Ya me has hecho mirarlo, Pablo. Tenemos el 10.000, que es un nivel redondo importante. Todavía no lo ha roto y puede ser un corto interesante desde aquí. Yo, fíjate que para mí esto es una oportunidad de vender el Bitcoin a un buen precio. O de 1.800. Ahora bien, si rompe el 10.000 al alza y se mantiene por encima, entonces ya la cosa cambiaría. Pero de momento a mí, porque haya hecho este movimiento, tampoco es que me haya cambiado el mercado. Mientras no supere el 10.000 y más se mantenga por debajo. Estaría bajista aquí. Ahora bien, si rompe esta zona al alza, entonces ya cambiaría. Cambiaría mi postura. Para mí sigue siendo coletazos como estos. Más o menos. Coletazo, venta. Coletazo, venta. Coletazo, cada vez menores además. ¿Vale? O sea que bueno. Sigo estando bajista. Es cierto que tenemos un mínimo ascendente aquí. Ya lo iremos viendo. Dólar index por debajo del 100. Esto es el índice del dólar, ¿vale? Entonces atentos, que está por debajo del 100 y del 99.80 y eso le da debilidad en principio. ¿Vale? Buenos días. Hola Javier, Huichichio, Carlos, Maui. Bueno, si ya lo tienes protegido, entonces sí. Yo tampoco he visto la conferencia del ECB ni he tenido mucho interés, la verdad. Vale, entonces tenemos por un lado el euro dólar, que yo no le veo de momento, no le veo el tipo por ningún lado. O sea, no tengo claro, no tengo nada claro si va a subir o va a bajar. No tengo ni idea. Nunca tengo ni idea. Pero ahora con las nóminas no agrícolas yo creo que menos. Eso por un lado. Por otro lado. Índices. Habíamos visto el SP500, que estaba aguantando por encima del 2.900. Mientras siga por encima, estoy ligeramente alcista del SP500. Pero, me falta ver, bueno, también el dólar yen se puede mover mucho, pero me falta ver el dólar cut. ¿Por qué? Porque el canadiense también va a tener noticia. Desempleo y porcentaje de parados. Entonces, se puede llegar a mover bastante. Si rompe el 39.25, esto es dólar cut una hora. Si rompe ese 39.25, esto se puede ir directamente al 38.50, que sería el siguiente nivel. ¿Vale? Una posibilidad para el dólar cut quizás pueda ser un primer impulso al alza hasta el 1.40 y luego continuar aquí en venta. Pero vamos, que es que puede pasar cualquier cosa en realidad. Eurodólar también lo mismo, puede haber un impulso fuerte para luego caer. Que suba 80 puntos, 90 puntos, que rompa esta zona para luego caer. La verdad es que está muy equilibrado el día. Hola José, César, Emilio, Eduardo. Bienvenidos. Está muy equilibrado el día para mí, para mi gusto, como lo veo. Toda la semana ha estado muy lateral todo. Quizás ha habido algún par que ha tenido un poquito más de dirección. El Osi dólar quizás. O algunos pares un poquito más. Libra dólar también puede subir, atentos. El Osi dólar. Estoy viendo el australiano y el neozelandés en diario a la derecha que han tenido fuerza. Han tenido fuerza, ¿vale? Entonces, atentos. Pueden romper máximos si se pone débil el dólar. Tanto australiano como neozelandés. Tienen fuerza, ambos. La tendencia es alcista, como vimos esta mañana en café y mercados. Puede tener un movimiento fuerte si el dólar decide moverse hoy. Que empiece el baile, dice César. Sí, señor. Espero que te sepas esta canción. Jordan, un abrazo. Gracias. Un saludo fuerte a toda la gente que nos ve desde Perú. Buena suerte, Carlos. Tocayo con tus trades. Hola, Carmen. Josep, supongo que el precio ya estará descontado, como el mes pasado. Sí, bueno, pero esta es la primera de las nóminas no agrícolas, porque el resto ha sido todo simplemente cambios en el empleo, semanales. Todo semanales. ¿Dónde está el dólar? No tengo aquí la noticia. Bien, estas han sido las noticias, las altas nuevas o solicitudes al desempleo, que hemos ido viendo semana a semana del dólar, todas las semanas. Entonces, si obviamente hay que sumar esto, tienes el otro dato. Pero no es lo mismo. Aquí se excluye el sector del campo y es un dato de todo el mes, un dato muy fuerte, el mismo dato. En el mismo ya es como una confirmación. Y la tasa de desempleo, si esto, por ejemplo, se va al 30%, o sea, está descontado que van a ser malos los datos, ¿vale? Pero, ¿cuán de malos van a ser? ¿Cuánto? Ese es el tema. Por ejemplo, si aquí el paro, que se calcula un 16%, sería una vela hasta aquí, imaginaros. Pues si sale un 20%, un 30%, ya es bastante más. O aquí, si sale un número mayor, entonces, sí, está descontado, pero... Mirad, el euro dólar está empezando a calentarse. Yo no tengo trades. Faltan tres minutos. Hola, Erlin. Cristian, la herramienta se llama Demo Helper. ¿Vale? Hola, Héctor, Jordan, Diego. Buenos días. Hoy mi amigo ha ido a su banco y ha comprado 6.000 euros de acciones en Resolve. Pues buena suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha comprado esto, tu amigo. Ha comprado esto, tu amigo. Puede dar algún retroceso, es una empresa del sector energético y petrolífero española Tiene algunas operaciones en América Latina, también Repsol, es grande, cotiza en bolsa, esta es la del Ibex Pero vamos, yo ya sabes lo que quiero, Carlos, con Repsol, que suba un poco más y meterle aquí una venta O sea, yo no compraría una acción de este tipo de empresas, ni borracho Hola Santi, sí, es un poco Freddy la sorpresa, está sorprendiendo también, hacer lo contrario Hola Alan, muy bien chicos, 2 y 29, quedan 40 segundos Espero que os hayáis abrochado el cinturón, que tengáis las palomitas hechas ya Siempre con seguridad, trading con seguridad 30 segundos, nóminas no agrícolas del dólar, a ver qué pasa Dólar cata a la derecha, dólar, euro dólar a la izquierda Buena suerte a todos Son y 29 Abrocharos el cinturón, que se viene la noticia Y media Dólar cata a punto de hacer un nuevo mínimo a la derecha Euro dólar cayendo Mejor de lo esperado, 20 millones de parados 20 millones de pérdida de empleo 20 millones y medio, este es el dato del NFP Todavía no tengo el dato del desempleo Canadá, 13% de desempleo Mejor de lo esperado, no ha sido tan grave 2 millones casi de parados Sigo esperando el porcentaje de desempleo 14%, 14.7% en Estados Unidos Bueno, pues no está mal, no está mal Voy a poner a la izquierda los datos del dólar El NFP han sido 20 millones Y el porcentaje de desempleo Si puedo poner esto Esto del dólar Y del canadiense Casi 2 millones Y de desempleo Un porcentaje solo del 13% Entonces está mejor de lo esperado En ambos casos Se habían puesto unos datos tan malos Y de momento la volatilidad tranquila Muy tranquila Se ha movido solo 12-13 pips el euro dólar Y el canadiense el dólar cat 10 pips Muy poquito A ver un momento los índices Que no se me vayan Bueno, no cantes victoria todavía Freddy Estoy mirando el DAX alemán Puede ir al 10.900 Es una resistencia interesante El DAX Si que puede ir a tocarla 10.970 ¿Qué podría pasar con el SP con ese dato? Pues nada Juan, yo esperaría que cayera en algún futuro Pero vamos Mucha suerte Oscar No tiene por qué pasar nada Ha salido ya la noticia Hay ríos de sangre En el mercado laboral americano Norteamericano Pero el mercado está tranquilo Dólar yen está subiendo un poquito Pero nada fuera de lo normal De momento Incluso una condición totalmente normal Como si estuviéramos en una apertura Dólar yen se está moviendo un poquito más Dejarme que lo deje graficado un momento Para tener los niveles claros Este no me vale Darme un segundo Este desde el máximo A ver Esta zona resistencia 106.800 La única zona que veo Es un poquito de resistencia fuerte En el dólar yen Euro dólar cayendo a la izquierda Dólar cat subiendo un poquito Euro dólar parece que está cayendo un poco A ver si se acelera Un poquito de volatilidad Vamos, vamos Muchachos Vaya datos Vaya datos Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve el viento a nuestro favor Dice Cristian Y si no pues cambia Cambia tu favor Que esté En la dirección del viento Y si no pues cambia el viento De momento Es verdad que ha sido una semana lenta y es verdad que hemos tenido unas semanas de mucha volatilidad, pero de momento para mí esta acción que están teniendo los pares es muy tranquila para el dato que ha salido. Dólar yen parece que empieza a tomar algo de forma. O si dólar cayendo 23 puntos. Pues a otra cosa Tiago, tranquilo, será por oportunidades. Esta semana definitivamente el mercado está con muy poquita volatilidad por algún motivo. Está la cosa muy tranquila. Si es que no se ha movido nada, estoy alucinando lo poco que se ha movido. Vamos a ver los datos que os comentaba, ¿no? Fijaros. 14% de desempleados, que bueno, si se compara con el 2008 ya ha superado ese 10% que tuvimos en la crisis del 2009, 2010, después del 2008. Ya está en 14%. Rompe totalmente la tendencia que llevaba Estados Unidos en estos 10 años. La rompe. El número de altas de cambio, vamos, el cambio del empleo este mes, 20 millones. Brutal este dato. Ganancias por hora han subido, pero esto, claro, hay que mirarlo siempre con un grano de sal. Aquí tiene que haber algo porque esto es extraño que hayan subido un 4%, ¿vale? Desempleo en Canadá, 13%. También un dato que, bueno, rompe toda la tendencia. Aunque ha sido mejor de lo esperado. Yo creo que han tirado un poquito peor para que salen los números como que son verdes, ¿no? Son positivos, me hace gracia. Salen verde porque es mejor de lo esperado, pero, pues eso. Aquí tenemos 2 millones de parados en Canadá. ¿Y esto qué? Nada. Baja 20 pips, sube 10, dólar que ni se mueve. Decepción, decepción. En cuanto a lo que me esperaba de movimiento. Pero, bueno, tampoco pasa nada. Kiwi dólar. Yo soy dólar, yo sigo estando alcista. Para mí no ha cambiado nada, la verdad. No ha cambiado mucho. Si veo que todo sigue igual, no cambia demasiado. Muy descontado. Todo muy plano. Yo no tengo ningún trade. Esto puede ser visto como una oportunidad de comprar más barato. Las tendencias, pero vamos, que es que no... Los índices alcistas a lo mejor sí puede ser interesante que baje el dólar y que suban los índices. Eso sí podría estar interesante, quizás. Si rompe aquí esta zona... Estamos en premercado, pero... Esto es el SP500. ¿Por qué estoy sopesando aquí una compra? Por el 2900 que aguanta y por la rotura del FIBO al alza. ¿Vale? Para mí puede ser una posible compra del SP500 aquí al alza. Si rompe. Si rompe. Me parece demasiado tranquila la reacción que está teniendo el mercado. Está claro, Freddy. Hay que aceptar el momento. Si no pasa nada. Vamos. Está totalmente... Está perfecto. Está bien. Ya llevaba toda la semana avisando un poquito el mercado que estaba soso, aburrido. Ayer, fijaros, que no se movió nada tampoco con el primer día del desempleo. Voy a poner un buy stop directo. No me deja. Ahora. Voy a entrar directamente al SP aquí porque está rompiendo... Está rompiendo el máximo. Es el único trade que veo así un poquito jugoso. ¿Llamamos a Trump? Llama a Trump, dice Oscar. A guardar las palomitas para la próxima, dice Ronnie. Así es. Ja, ja, ja. A mi parecer, dice, nos están poniendo los precios más baratos para ciertos pares. Sí, es posible, Andrés. Es posible. Vamos a llamar a Trump a decirle que qué pasa. ¿Qué pasa? Muy aburrido el mercado. Buena comprita. Vamos a ver el SP. Si hace nuevo máximo. Es un poco la única sorpresa que puedo ver. No veo mucho más. La cosa está tranquila. Bastante tranquilita. Gracias. Estoy viendo un momento las noticias, a ver si hay alguna cosa especial. Nada especial, no estoy viendo nada especial realmente y el mercado está bastante tranquilo. Dólar yen alcista, un poquito más alcista. Se está acercando a la primera resistencia, 106.500. Dólar cut subiendo un poquito también. Vamos a ver. Euro yen puede ser corto, dice Tiago, ahora lo miramos. Dólar yen, Dow Jones, Mariano dice la misma situación. Gracias Edwin. Gracias Maui. Vamos a ver. A mí me da un poco igual una que otra, la verdad. Mi riesgo sigue siendo pequeño y aceptable. El DAX ha pinchado el máximo. También está para compra, igual. Mi riesgo sigue siendo pequeño. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser un descuento como estamos hablando, ¿no? Poca cosa, poca cosa, chicos. El día está muy tranquilo. No estoy viendo nada. Quizás un OSI dólar me puede gustar si se da la vuelta y empieza a ponerse fuerte. Empieza a romper ciertos niveles. Por lo demás, bueno, la primera reacción inicial ha sido bajista, ¿no? En el euro. Del dólar en general, ha subido el dólar. Vamos a ver la primera reacción inicial. Vamos a ver si continúa la dirección de esa primera reacción. Parece que sí. Pero no me fío yo demasiado. Y estoy viendo que el OSI dólar está más fuerte que el euro. Entonces, si tuviera que elegir una compra, preferiría obviamente el OSI dólar antes que el euro. Pero de momento todavía no está clara la señal. Dólar yen subiendo con bastante fuerza, ¿eh? Ojo. Parece que quiere ir a tocar ya el 106.800. Este sí que se está moviendo un poquito más. Venga, venga. Que al final vamos a poder comernos las palomitas. Vamos. 106.800. Posibilidad de toque de esa zona. Cristian, eso es lo que se llama el premercado, ¿vale? La preapertura. Esto es un CFD. Entonces, obviamente la bolsa todavía no ha abierto. Abre las 9 y media de Nueva York ahora local. Esto es un CFD que cotiza en premercado. Muchas acciones también empiezan a entrar el volumen un poquito antes. Media hora antes más o menos. Pero ya están los traders esperando al premercado. Ya están. A ver. El oro. ¿Cómo veo el oro? No me gusta nada el oro, Pablo. No lo voy a tocar ni con un palo. Porque es que está que no sabe ni lo que quiere el oro. No sabe ni lo que quiere. Está totalmente mareón. Para una compra quizás en el 1700. 1700, bueno, hay un soporte ahí, está claro. Podría dar algo de rebote. Pero a mí no me gusta mucho el oro ahora mismo para operar. Pero bueno, puede dar rebote en el 1700 al alza. 1707. ¿Canadiense contra yen japonés? Bueno, pues ya está rompiendo el máximo Edwin. Yo no voy a perseguir el precio. Y no es un par que tampoco me vuelva loco. Pero a veces tiene buenos movimientos. Yo en momento no voy a perseguir el precio aquí. Para nada. Si quieres entrar en un descuento, estupendo. Tienes buen precio, Oscar. Buena suerte. Hola, Paul. Hola, Joaquín. No me gusta la libra yen tampoco, Tiago. Estoy muy... Como el mercado está así, pues yo personalmente estoy muy... Pero vamos, que yo os diga una cosa. No significa que no sea un buen trade. ¿De acuerdo? Estoy viendo aquí el SP. Si se da la vuelta aquí, yo estoy fuera. Como os digo, que porque algo no me guste a mí, no significa que os tenga que... ¿Vale? Que no queráis hacerlo vosotros. O sea, es decir... A mí no me encaja ahora mismo, porque no veo una situación muy clara. Dólar tiene algo de fuerza, pero tampoco... Dólar yen sí que lo veo un poquito más claro. Libra dólar está cayendo también otro poco. Me gusta la idea también del Osi dólar que os he comentado antes. Buena suerte, Tiago. Nada, el mercado, bueno, se ha movido un poquito, sobre todo el dólar yen, un poquito más. Pero vamos, que el mercado está claro que está expectante y todavía no hay una dirección, digamos, favorita que veamos una moneda líder. De momento... De momento... Son... que le dicen... ... Gracias. El canadiense está algo fuerte, el euro está mezclado, pero en general bastante más débil que el dólar. Libra débil también. La única moneda que veo bastante débil es el yen. Estoy intentando buscar algo, chicos, para ayudaros, para intentar sacar algo. Y de momento lo único que veo que me llega, por experiencia, es Kiwi-yen. Nadie me lo ha dicho, pero es uno de los que está más fuerte. Neozelandés contra yen japonés. Y eso que en diario está sucio, pero en intradía tiene una serie alcista bastante clara. Puede ser una opción de compra. Si atravesa el 65.30 al alza. El Kiwi está fuerte. Dólar está mezclado, en realidad. Con algunos pares está débil, con algunos pares está fuerte. El SP500 veis que no me saca, está encerrado en el nivel de FIBO. Por eso poner un buen stop, pues es importante, ¿no? Estaba a puntito de sacarme. Bueno, puede volver a sacarme ahora, pero es importante. Está encerrado. Es como respeta el FIBO. ¿Vale? Entonces, bueno, o si dólar, Kiwi dólar, si se dan la vuelta. O algún par de neozelandés que acoja algo de fuerza. Por lo demás, poca cosa, no está muy claro. Libra débil. A mí no me disgusta este trade. O un Kiwi dólar, un descuento. ¿Vale? Este es el neozelandés. No se ha movido, no es un par que tenga mucha volatilidad ahora mismo, pero podría ser interesante una entrada del Kiwi. Es verdad que va contra el movimiento original de la noticia, que es bajista. Podría rebotar aquí, pero es que no veo para nada el dólar fuerte, la verdad. Pero para nada. Muy tranquilo el mercado. El único que ha dado un poquito más de fuerza, el dólar yen, en general. El canadiense le he visto algo fuerte también. Cat yen podría ser un buen descuento. Estoy intentando buscar algo de valor. Algún desequilibrio más claro. Este sí lo habéis comentado, el canadiense contra el yen, pero igual no en esta zona. Yo me esperaría 76.400. Esta zonita de aquí, en una zona un poco más clara. Ahora mismo perseguir el precio ahí no me parece muy buena idea. Dólar Swiss, hola Manuel. Steli, Carlos o si dólar, ¿no tiene pinta de hacer un Batman en cuatro horas? Puede ser. Tendríamos aquí el ala izquierda, la cabeza de Batman y el ala derecha. Es como un vampí, como la figura del Batman, ¿no? Puede empezar a hacerlo desde aquí, puede empezar a hacerlo. ¿Cómo puedes asegurarte o cómo puedes...? Ya has puesto este FIBO. ¿Cómo podrías...? Cuando rompe el 65, Steli a la baja, si lo rompe... Pero la tendencia sigue siendo bajista. ¿De acuerdo? Sigue siendo... O sea, perdón, sigue siendo alcista la tendencia en los y dólar, ¿eh? Sigue siendo alcista. Se tendría que completar todo esto y que ya haga la rotura aquí. Para ya aquí decir, sí, es un Batman. Pero, desde luego, ¿qué puede ser? Es una posibilidad. Faltaría la última pierna bajista para formar ese patrón. Faltaría este último movimiento, ¿vale? Que puede empezar con la rotura del 0,65. Poca cosa. Está el mercado tranquilo, tranquilo, ¿eh? Teniendo en cuenta la noticia que ha habido. Hola, Joan. A mí no me gusta el Euro-Yen. Para compra no me gusta mucho. Prefiero el neozelandés o el canadiense contra el yen. No esperéis tampoco mucho, es lo que digo. En un día como hoy, que no hay acción, no hay mucho movimiento, no hay mucho tal, pues esperar un viernes más o menos tranquilo dentro de lo que cabe. No me interesa el Euro-Kiwi, la verdad, mucho. Bueno, si acaso para venta, al ser un descuento en la dirección de la tendencia del neozelandés, que está alcista. Es lo único que puede darme algo de... Lo que pasa es que en diario tiene un soporte justo donde se ha parado y puede tomar algo más de fuerza. Lo bueno que tiene este trade es que es un spread pequeñito, o sea, un stop pequeñito encima del máximo, pero tiene un rebote fuerte desde esta zona del 76.500. De momento voy a esperar un poco si tuviera que elegir, no voy a entrar tampoco, no tengo prisa. No operar también es operar, ya lo sabéis, os lo he dicho muchas veces. No hacer nada también es hacer trading. Kiwi dólar es uno de los que me llama un poquito más la atención. Y puede que entre aquí. Un stop sería pequeñito. Voy a entrar en compra en el Kiwi dólar, tener muchísimo cuidado, porque es un trade que no tiene por qué salir bien. Lo bueno que tiene este trade es que el stop es realmente pequeño. Puedes poner 7 pips de stop y eso hace que sea mucho más llevadero, ¿no? Poder entrar con un stop pequeñito. Kiwi dólar. De momento es de lo poquito que digo, bueno, tiene algo, algo de color. Buen día, chicos. Ronnie dice, puede que el australiano y el neozelandés han estado, que han estado fuertes esta semana o hoy quieran cobrar. Es posible, hay una posibilidad. El Ossi Kiwi lo comenté esta mañana, me parece, Edison, estaba en una zona interesante. Voy a dejar esto aquí. Bueno, y ojo también al SP, los índices están fuertes. Está a puntito de romper ahí el máximo. Cat Gen también para compra, lindo. El Gen en general bastante débil. Cat Gen, Kiwi Gen, ya se ha ido esta entrada. Aquí hay otra entrada de Kiwi Gen también interesante. Que voy a comprar aquí también, porque es un trade también bastante lindo. Tener muchísimo cuidado el que copie, el que quiera entrar en estos trades, porque el mercado no está nada claro y puede pasar cualquier cosa. Estoy entrando con unos stops y un riesgo muy pequeño. Un momento, por favor. Vamos a ver el Kiwi, el australiano contra el neozelandés. Al final es importante entender qué moneda está débil y es importante ver cuál está débil y cuál está fuerte. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que al final las tendencias tienen más posibilidades de continuar a la alza. Lo sé, Juan Pablo, pero no puedo explicar todo tampoco, ¿vale? No puedo explicar. Dices, hoy nuevo, si ves cosas que sean obvias no las pases por alto, por favor. Lo intentaré, Juan Pablo, pero claro, no puedo tampoco pararme y detenerme en todo, ¿no? Es imposible, también por el resto de personas de la clase. Bueno, de momento, los índices fuertes. Yo tengo algún trade. No pensaba operar mucho, pero he visto alguna cosa. Estoy comprado SP500, comprado Kiwi Yen y comprado Kiwi Dólar también. ¿Por qué estoy entrando en Kiwi Dólar? Me pregunta, simplemente porque estoy en un soporte. Es una zona de soporte. Puede ser que haya algún FIBO también. Me parece que había un FIBO, un 382 aquí. Justamente, que esa es la entrada buena. Que ya ha tocado, ¿vale? También este FIBO es importante. Pero la cuestión es que hay un soporte y también la cuestión es que hay una tendencia alcista. Y la cuestión es que el Kiwi está fuerte, el neozelandés. ¿Vale? Se llama, lo llamamos Kiwi, cariñosamente. Razón 1, tendencia alcista. Razón 2, este FIBO de aquí. Razón 3, el soporte. Lo mismo, FIBO, soporte. Descuento. Tengo unas cuantas razones. No significa que vaya a funcionar. No significa nada. Pero tengo algunas razones. De nada, Mila. Un placer. Pues nada, Freddy. Muy bien. Desearle suerte a Fernando también. Estoy viendo simplemente que está fuerte el neozelandés. Y que de las monedas que hay, de las tendencias de esta semana, el australiano y el neozelandés son los que más fuertes han estado. O sea, no hace falta tampoco ser un genio, ni volverse loco, ni nada. O sea, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Solo tienes que entrar en Finbit, por ejemplo, en Futuros, y decir, ah, pues mira, resulta que el neozelandés tiene un 0,63% arriba, ¿no? Esto es lo que estoy mirando, Freddy. O sea, no tiene más. No he visto nada raro, ni nada secreto, ni tengo nada, ni no. Esto es lo que he visto. Que esto está 0,63, seguido del australiano, que está 0,39. No hace falta ser un genio tampoco para saber que esos numeritos verdes, tú lo emparejas con un dólar o con un yen, que son los que están en rojo, y ya tienes un par donde probablemente, pues, la fuerza continúe a favor de los que están aquí abajo, que están fuertes, y los que están débiles, pues, es posible que continúen débiles. No tiene mucha más cosa. Que no sea capaz de hacer eso, que no se dedique al trading, que se dedique a otra cosa. Es lo mínimo que uno puede hacer. Lo puedes hacer viendo los futuros, como he hecho yo ahora, os paso el enlace. Lo puedes hacer viendo los pares de divisas, por separado. Pero, además, que no digáis que yo no os lo enseño, porque yo os lo enseño todo. ¿Vale? O sea, que no hay nada, digamos, que me hace gracia, ¿no? Ahí tenéis el enlace para ver los futuros y sacar la debilidad y fortaleza, o saber qué moneda está líder. A ver, Kiwi Gen, no tiene mucho misterio. O sea, el SP500 tampoco. ¿Qué más me habéis pedido? A ver. Kiwi Gen, me habíais dicho. O sí, perdón, australiano contra neozelandés. Como están los dos fuertes, pues, tienes esta acción del precio. No hay tanta claridad. Por lo tanto, yo no voy a tocar nada en el Kiwi contra el australiano, luego el australiano contra el neozelandés. Me da igual. No voy a tocar nada. Aunque sí que es verdad que en semanal podría decirse que estamos en una zonita de venta. Posibilidad de que sea una zona de descuento por estos máximos descendentes. Entonces, estar atentos. Pues no, no hay ninguno, no hay nada. No hay ningún truco, no hay ninguna fórmula secreta. Muchas horas y ya está. O sea, es que no tiene más. Horas de trabajo, de esfuerzo. Y saber lo que estás haciendo también, obviamente. Y nada te garantiza que vaya a funcionar. Nada me garantiza que porque esto haya estado aquí fuerte, vaya luego a continuar fuerte. No me garantiza nada. Pero cuando tengo un día que no tengo nada claro, sobre todo, que no veo... El dólar está fuerte. Fijaros, nada me lo garantiza. Voy en contra de la dirección, además, original. Os lo he dicho. De la noticia. Cuando no ves las cosas muy claras, pues es un buen momento para mirar los futuros, mirar las monedas, y decir, pues esta está fuerte y esta está débil, ¿no? Es un muy buen momento para hacerlo. No hay ningún secreto, no tengo ninguna fórmula mágica, ninguna bola de cristal, nada. No existe. No se puede saber lo que va a pasar. Yo no sé cómo van a reaccionar los traders ante las cosas. Poco más, chicos. El día está muy, muy soso, la verdad, que yo me esperaba más movimiento. Y contra eso no se puede hacer nada, además. Por mucho que tengas una fórmula mágica, ¿no? Si nada rompe, si nada se mueve... Esto es el oro, ha tocado ahí el 1707. Yo tampoco. Yo no me creo la fuerza tampoco del dólar, vamos. Por eso estoy haciendo los trades que estoy haciendo, en realidad. En parte también, ¿no? Sí, está el día aburridísimo, Oscar. Si te duermes, pues duérmete, vete a dormir. La verdad es que es lo mejor que puedes hacer, porque para estar viendo esto, aquí no hay nada, en cuanto al mercado. Ahora eso sí, solo falta que te eches a dormir para que esto se empiece a mover. Así que... Solo falta que te vayas para que se empiece a mover. Yo no tengo mucha más... No veo ninguna cosa que me vuelva loco, aparte de estos trades secundarios un poco con poco riesgo. El yen está débil, eso sí que está claro. No hay prácticamente nada de nada, como el que diría. Pues Axel, vive el presente. Estás hablando ahora, que ya sabes que ha bajado. Dice, el oro tenía un buen patrón de venta y no lo metí, profe, jejeje, 1721. Pues eso me lo dices ahora, claro, que ya sabes que ha bajado. Si no lo hubieras metido y hubiera seguido subiendo, no me estarías escribiendo eso ahora en el chat. ¿No? Piénsalo. Me lo dices ahora que ya sabes que ha caído desde aquí. Y por eso le das en la cualidad de es un buen patrón de venta. Es bueno porque ha caído. No. No tiene por qué. La próxima vez vive el presente, actúa en ese momento y ya está. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Edison? Un descuento del dólar yen para venta. Sí, señor. Pero lo que pasa es que el yen no está fuerte hoy. Entonces no quiero entrar... No quiero entrar... No quiero comprar yenes hoy. No sé si me explico. No quiero comprar yenes hoy. A no ser que cambie algo y se ponga fuerte. Pero lo dudo mucho. Me parece que me va a sacar aquí del SP500. No. Bueno, el día está realmente aburrido. Está soso, soso. Está soso, soso. Yo ya llevo más de una hora. Eurocat en el 1.66, comenta Daniel. Esperar que ahora cuando abra la bolsa en 20 minutos se puede mover todo un poquito más, ¿eh? Estar atentos. No hay mucha cosa. Porque está débil el yen. Todos los pares han subido sobre todo en ese momento. El dólar ha subido algo también con la noticia. Cristian. Lo importante es seguir un plan y si no veis las cosas claras tampoco, pues operar con poco riesgo. Ya está. A mí no me preocupa que me saquen los trades que tengo ni voy a perder una cantidad fuerte ni... Es importante, ¿no? Entonces, bueno, no os preocupéis porque esta semana ha sido bastante solo tienes que ir a euro dólar, poner el gráfico diario y ya está. Bueno, estos días hubo alguna un poquito de bajada, pero... Está todo muy lateral. Dólarcat, lo mismo, todo muy lateral. Por lo tanto, yo voy a detenerme ahí porque mi tiempo ya está limitado. Voy a dejar los trades que tengo abiertos. ¿Por qué no? Sigo en compra SP500. Vamos a ver ahora con la apertura de Wall Street si termina de aguantar por encima del 2.900 o no. 2.910 esta zona es interesante. Quizá la bolsa se pueda mover un poquito más. No, simplemente que está como está, Sebastián. No hay mucho que yo pueda hacer. Si el mercado está aburrido, pues eso es que hoy Dios no quiere... Los dioses del mercado no quieren que haya mucho movimiento por algún motivo. Entonces, siempre hay que estar agradecidos de poder aprender, de poder ver las noticias, de vivir este momento único y especial que estamos viviendo y disfrutar el proceso y no pensar en que un día... Ese es el pensamiento de los novatos. Hoy me voy a volver millonario, me voy a forrar en un día. Es el pensamiento de un novato. Voy a ganar todo y voy a ser ya rico en un día. Es un pensamiento de novato. Un pensamiento de profesional es, bueno, qué está pasando, cómo está el día, qué pasa, el proceso, no se centra tanto en el dinero, cómo van las cosas, cómo están los participantes actuando ante las noticias, etc. Y si no toca hacer nada, pues no toca hacer nada porque mantener tu riqueza y mantener tu capital también es una gran parte importante. Si no, la más importante casi. Y con esto y un bizcocho hasta el lunes a las 8, chicos. Eso espero, Sebastián. Yo sé que no será desaprovechado, lo sé. I know. Soy consciente de ello. Bueno, chicos y chicas, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, es el momento ahora, si no, os voy a dejar tranquilitos para la apertura de Nise, de Nueva York, que empieza dentro de 15 minutos. Cuando el día está así, desde luego, que yo no seguiría operando mucho tiempo más. Mirad un poquito a lo mejor la apertura de Nueva York y poco más. ¿Vale? Excelente. Ha sido un verdadero placer, un gusto. Gracias a todos por vuestra atención y por vuestros comentarios, como siempre. También a las personas que nos veis en diferido, también, como siempre. Deseo que tengáis un maravilloso fin de semana todos. pues a estudiar, Manuel, a estudiar. A estudiar. ¿Qué te voy a decir, amigo mío? Son buenas las dudas siempre, te hacen pensar. Disfrutar del fin de semana, descansar, y ya veréis cómo la semana que viene estoy seguro de que el mercado se va a mover muchísimo más o de otra manera un poquito más clara. Probablemente, o no, pero seguro que se mueve la volatilidad, puede volver a aumentar otro poquito. Gracias por esos likes, por vuestros comentarios, por estar ahí. Os deseo que tengáis un bonito día, como he dicho. Cuidadito con el riesgo, que todavía no ha terminado el día, obviamente, y puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, buen trading a todos, nos vemos el lunes con más contenido, pero no mejor, porque es imposible, aquí, con la familia Trader, un servidor, y por supuesto, TIC1000, hasta el lunes, chicos, un abrazo fuerte, chao, chao. Gracias.